Bienvenidos a una nueva entrega de Políticas. En esta oportunidad hablaremos de las dificultades que representa el acceso a la electrificación de la población rural. La energía eléctrica es valorada por la gente como un servicio esencial. Y aunque Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina, existen familias que aún no disfrutan de ese confort. El objetivo del Gobierno es cubrir el 100% de la demanda de electrificación en el año 2014. Vivir sin corriente eléctrica es un atraso total. Te las tenés que ingeniar para poder tener los alimentos en forma, el agua fresca, porque hay gente acá que no tenía heladera a gas. Ponete que nosotros nos abastecemos con la carne nuestra, con lo que producimos. Entonces un consumo de un animal, una oveja, nos duraba una semana. Salábamos la carne, le hacíamos un proceso, pero no más de ocho días nos duraba. Que todo se te puede perder. La leche principalmente se te echa a perder. Nosotros gracias a Dios teníamos heladera a gas, pero también tiene un costo muy alto, ¿no? Y el tener un bebé es horrible en el verano. Sabés que cada 20 días teníamos que tener el dinero para la garrafa, porque si no, no teníamos heladera. Y eso implica el no tener los alimentos en forma, ¿verdad? La patria te dijeron, y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar. Por más que se nos vuelva a gustar en un bajar. Dentro del continente nosotros somos uno de los países más electrificados. Estamos alcanzando el 98, 98,5%. De las necesidades más sentidas que muchas veces subsisten es el tema de la electrificación, donde hay una buena porción de nuestro territorio, que es donde no se han desarrollado suficientemente las redes. En general, las demandas de electrificación están concentradas en el norte del país, donde hay un mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Se trabaja en más de 30 localidades en los departamentos de Artigas, Salto, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera y Durazno. En los últimos años se han incorporado más de mil familias a la red eléctrica. La verdad que un poco difícil se cría a los hijos sabiendo que hoy hay adelantos de cosas y bueno, que uno en realidad no puede acceder. Conversamos mucho con las familias, incluso en algún caso hemos hecho algunas entrevistas concretas como para conocer un poquito más de lo que es la situación de la salariado rural o del productor rural sin energía eléctrica. El tema, por ejemplo, de las enfermedades, cuando se enfermaba y tenés que estar alumbrándote con una vela, es complicado, sí, sinceramente es complicado. No tenés derecho a un vaporizador, qué sé yo. De repente para la gente de la ciudad es algo muy sencillo, pero para nosotros no teníamos acceso a nada de eso. Teníamos que acostarnos cuando bajaba el sol y ya, bueno, comer y acostarse, ¿no? Acostarse, ni leer podías porque no había luz, sería con una vela o algo así, ¿no? De manera que vos vivís y aprendés a vivir arrancando lamparitas a querosén y después un farol a mantilla que funciona a querosén. Después ahora hoy en día con los panel y cosas de esas que ya tenemos batería, una bombita de luz de 12 volt. Así con candiles y esos farolitos, esos que llevan a pescar, ¿viste? Eso de tubito. Y ahora, bueno, tenemos una garrafa esa que tenemos acá. Son muchas porque para andar medio a lo oscuro a veces y a veces hay noches que eso es imponente aquí, ¿viste? Cuando no hay luna y eso, ¿no? Y bueno, y a veces con alguna linterna, ¿viste? Porque hay galpón, algún bicho que anda, ¿viste? En las gallinas, en lo que sea. ¿Sabes lo que es? Tartón, todos los días calentando un tacho de agua para poderte bañar. Y lo hago, todos los días lo hago, porque tengo la cocina a leña, caliento agua, no tampoco gasto gas. Caliento agua en la cocina a leña, dos tachos de agua, o sea, tres los que se van a bañar y ahí los bañamos. Pero te cambia el tener que estar echándote agua en un jarrito, a tener una ducha, claro. Después de tenerla me cambiaría muchas cosas, ¿no? Lo que sé. En primer lugar la velocidad, ¿no? Y la comodidad, eso sería lo mejor. Y después muchas cosas, ¿viste? Para tener una estufa, lo que sea, la luz, lo que sea, todo, ¿no? Para el baño, todo. Un calefón. Lo importante es un freezer, a veces una heladera, porque si no aquí, en el campo es bravísimo en el verano. El campo significa un permanente esfuerzo físico. Desde que nace el día hasta que anochece, hay que trabajar, hay que andar, hay que estar, no hay descanso.